Playa de Santiago acogió la presentación del libro Colón y el cómic del autor tinerfeño afincado en la Gomera José Pedro Sabina una obra que nace de la unión de su pasión por el personaje de Cristóbal Colón y el mundo del cómic porque he sido un apasionado del cómic desde que era pequeño aquí pone algunos datos y cuando me puse a mirar a Colón he leído de Colón de casi todo lo he escrito en español y de repente me di cuenta que en ese amplísimo abanico que ha sido tocado de este autor el cómic no lo había tocado nadie y por casualidad yo tenía una serie de cómics en casa en que Colón era el personaje principal y empezó casi como un reto personal dije, ¿cuántos cómics con Colón de personaje pueden haber en estos momentos a nivel mundial? en habla hispana, es lo único que toco, en habla hispana Sabina destacó en la presentación que se trata de un libro que permite una lectura fácil y espaciada en el tiempo Este no es un libro para empezar a leerlo desde el principio y terminarlo porque no es un libro que tenga un guión determinado y que esto no es una especie de novela esto es un libro que hoy me leo dos paginitas y toco un apartado y mañana me leo otro no hay un efecto de continuidad en él y eso también puede ser un inconveniente pero como no es una novela tiene una ventaja que siendo un libro de cabecera pues antes de dormir me leo dos paginitas y me he terminado instruyendo de una serie de cosas El autor también destacó que la adquisición del libro es totalmente gratuita una forma de garantizar su difusión y sobre todo de impulsar la cultura tenemos que aprender de otros países gracias